¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Álvaro Villarán, soy uno de los candidatos de la lista de la zona 10A acá de Miraflores. Me acompañan Patricia y Ana María. Somos un equipo de vecinos que estamos un poco preocupados por la situación del distrito en general y creemos que podemos ser de alguna manera portavoces de todos ustedes que viven en nuestra zona. Lo primero que queremos hacer es tener contacto con la mayoría, yo sé que es imposible verlos a todos, pero tener contacto con la mayoría de la gente para ver cuáles son sus principales expectativas. Sabemos que los problemas de seguridad o los problemas de transporte son problemas que se están de alguna manera resolviendo, pero hay un conjunto de problemas menores por los cuales podríamos ser bastante útiles todas las juntas vecinales. Y esos problemas tienen que ver con asuntos puntuales, por ejemplo el tema de la cantidad de edificios que hay y de muchas construcciones que se vienen haciendo de manera indiscriminada. En algunos casos se hacen dos o tres construcciones en una misma cuadra y creo que ese tipo de problemas se pueden coordinar perfectamente y podríamos tener un crecimiento más ordenado. Temas como ese o temas también vinculados al transporte que no solo tienen que ver con Miraflores, sino también con el Consejo Metropolitano, son temas que efectivamente podríamos de alguna manera también apoyar. En fin, la idea nuestra es una idea de estar cerca de todos ustedes y de poder de alguna manera ser sus portavoces en la municipalidad y ser un mecanismo de contacto con todo lo que son los trabajos que viene haciendo este municipio de nuestro distrito. Por lo tanto los invitamos a votar por la lista 1, es la lista de la renovación, la lista del cambio, y es la lista que nosotros queremos que marquen este domingo 27. Tengo entendido de que la votación en nuestro caso es en el Parque Militón Porras. O sea que los invitamos a pasar por el parque en algún momento entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde para expresar su voto y marcar la 1, que es la lista que represento yo y que estoy acompañado también por Patricia y Ana María. Gracias.